Previously, en el universo cinematográfico de Scream, a lo largo de los años, varios habitantes de un pueblo se pusieron una máscara y empezaron a matar gente. En total, mataron a 33 personas vestidas de Godface. 25 años después, el caos y la desesperación vuelven a aparecer en este pequeño pueblo. Por eso hoy, entre los resumos y lo más... Scream 5 Esta es la historia de Samantha, una muchacha común y corriente que es hija de Billy Loomis, el pibito de Scream 1 que resultó ser uno de los asesinos enmascarados junto a su estúpido amigo. Ella trata de llevar una vida normal con su novio, que es el pibe de The Voice, y con su hermana Tara, que es la piba de... 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 Iron Man 3, la hija del presidente. A ver, a ver, a ver, a ver... Uh, mirá, sí, qué sé ya, sí, tío. En fin, Samantha trata de llevar una vida normal hasta que un día a la remana se le aparece nada más, ni nada menos, ni nada más, que... Godface. ¡Asesino de mierda! Que sigue siendo igual de torpe y pelotudo que siempre. Un boludo. En fin, antes de aparecer, hace la típica esa de llamarla por teléfono y preguntarle... ¿Es tu película favorita, escrícola? Y ella le responde... Y acá empieza el debate de la película, el terror elevado versus el terror... no sé cómo decirle, terror hundido... Vamos a decirle terror popular. El terror elevado versus el terror popular. ¿Qué es el terror elevado, se estarán preguntando? No. Bueno, acá la piba lo explica. You know, it's like scary, but with complex emotional and thematic underpinnings. It's not just some schlocky cheese ball nonsense with wall-to-wall jump scares. ¿Y qué es el terror popular, se estarán preguntando? No. Bueno, el terror popular es esto. Y nos podríamos quedar horas y horas debatiendo sobre cuál de los dos es mejor, pero... La mataron a Tara. Asesino de mierda. Entonces la llaman a Samantha y le dicen... Samantha, Samantha, apuñalaron a tu hermana. Pero tranquila, sobrevivió. Y sí, está viva. Y acá conocemos al elenco de personajes secundarios y ellos son... Chad como el mariscal de campo. Liv como la novia del mariscal de campo. El de 13 razones guay como el hijo de la policía. Mindy como la que sabe de películas. Amber como la que no tiene ninguna característica en particular. Todos ellos son sospechosos. Guay. Por los siguientes motivos que paso a detallar, tomen nota. Chad porque tiene marcas en los brazos. Mindy porque sabe mucho de películas. 13 razones guay porque es hijo de la policía. El novio de Samantha porque desaparece cuando el asesino aparece. La mismísima Samantha porque es el hijo del asesino anterior. Liv y Amber porque no tienen características interesantes. Hasta en un momento nos quieren hacer creer que Tara puede ser la asesina. Pero bueno, sabemos que no porque vimos la primera escena. Incluso puede ser un acosador que acosa a Liv. Ah, pero él no es porque muere. ¿Quién será el asesino entonces? Les no se la voy a contar porque la vamos a ver. A este bonito grupo de amigos se le ocurre la brillante idea de pedir ayuda a un experto. Alguien que sabe mucho de asesinos enmascarados. El mismísimo Dewey, el policía de las películas anteriores. La muchacha cree que él puede ser de ayuda porque claramente no vieron las otras películas. Y no sabrían que es el policía más pelotudo del pueblo. Un boludo. La cosa es que al principio no quiere involucrarse pero después sí. Después sí quiere porque cambió. Cambié. Y le avisa a Monica que es periodista. Y a la mismísima Cindy que ahora vive en otro lado re tranquila. Hey Sid, soy yo. ¿Tienes una arma? Soy Sidney Prescott, por supuesto que tengo una arma. Cuestión que se juntan a debatir. Otra vez a debatir y debaten que esto es una. Una remake secuela. Y acá otra charla del cine donde dicen que ahora está de moda hacer remake de las películas clásicas. Pero manteniéndolas dentro del mismo universo para que nadie se enoje. Como pasa con Halloween, como pasa con la masacre de Texas o con Star Wars. Y que otra vez el terror elevado y que Jordan Peele y que psicosis. ¡Pum! Muere la policía. Y ¡Pum! Muere Chad. Y ¡Pum! Muere... Ah no. Todavía no muere. Ahora sí. No, tampoco. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Cómo roban con este recurso, eh! Ahora sí. ¡Pum! Muere esa razón. ¡A todo esto! El asesino va a buscar atar al hospital para terminar el trabajo. Pero ahí mismo cae... ¡Uy! Dewey para matar de una vez y para siempre a Godfrey. Y parecía que todo terminaba ahí. Pero Dewey va a pegarle un tiro en la cabeza. Pero resulta que Godfrey no está muerto. Todo lo contrario está vivo porque tiene uno de esos chalecos antibalas mágicos que paran cualquier bala. Sin importar la distancia que le dispares. Y lo mata a Dewey. Era torpe. Se caía todo el tiempo. Lo apuñalaron varias veces. Y aún así, ahí va el mejor policía que haya tenido una película de Scream. Ah, y Scream también mató a otro policía. Pero ese nadie le importa. A pesar de que ya hubo varios asesinatos. Y de que Samantha y sus amigos son testigos e incluso sospechosos. Ellos van de acá para allá como si nada. Sin que la policía los agarre y les tome declaración. Cindy y Monica le dicen a Samantha y a Tara que se vayan bien bien lejos que ellas se encargan. Entonces ellas se van con el pibe de The Voice. Pero que te cuento que Tara se olvidó el cosito ese para el asma. Y en vez de ir a una farmacia a comprar otro. Vuelven a la casa donde justo hay una fiesta y están todos los personajes. Y pum, la matan a Mindy. Después se ponen a discutir quién es el asesino, quién no es el asesino, que el asesino sos vos, no, que el asesino sos vos. Hasta que finalmente Liv, el personaje que no tenía características, resulta ser el asesino. Ah no, era Amber, que tampoco tenía características. Samantha casi la mata, pero, 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 pum. The Voice también es el asesino. A todo esto llegan Cindy y Monica, pero... Le meten un tiro a Monica. Cindy le pregunta, ¿estás bien? Sí, sí, le dice Monica, solo es un tiro en el abdomen, vos andás a matar a Godface. Se mete para la casa y descubre que Samantha está viva. Porque claro, si Tara no se murió con una, dos, tres puñaladas, ¿por qué Samantha moriría con una? Terminan todos en la cocina, incluso Monica. ¿Por qué toda esa gente sigue viva? Ahí los muchachos explican todo su plan y las motivaciones para cometer tantos asesinatos. Pónganse cómodos porque esta explicación va para largo. Tomo aire. No sé si se acuerdan, pero dentro del universo de Scream hay unas películas que se llaman Scrab, que están basadas en los asesinatos de Godface. Esas películas las usan para hacer referencia a la saga original. Parece que van por la parte 8 y esa parte 8 fue una mierda, entonces los fanáticos de la saga se recalentaron, imaginate, les cagaron la saga. Además, estos fanáticos son fanáticos de terror popular y odian el terror elevado, entonces estos dos, que son un fandom más tóxico que los de DC, hicieron su propia masacre para que hagan una película buena de Stan. Todo este plan lo cuentan en vez de ejecutarlo, en vez de cagarlos a tiros a todos. Pero bueno, por eso Bamberg muere. Y The Boys también muere. La cosa termina con todos felices y todos contentos, incluso Monica y Cindy, que a pesar de que le metieron un balazo en el abdomen y una puñalada respectivamente, están ahí con una mantita en los hombros. Yo no lo leería, la verdad, porque le di un libro de un policía que se vive cayendo. Ah, y Minnie está viva. Con 40 muertes, Godface supera a Chucky en el contador de muertes en películas de terror, pero a Chucky no les conté las muertes de su serie. Así que si quieren video de la serie de Chucky, solamente tienen que poner en los comentarios Hola, ¿qué tal? Me llamo Hermann Krauss y quiero un video de la serie de Chucky. Cuestión que terminan, todos felices y todos contentos y listos para Scream 6, que seguramente llegará pronto. O quizás no. Ah no, sí, 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 ya tiene fecha de estreno. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.